Esta verdad Debieras pensar en ti Y más te vale así Jamás me quisieron bien Eso ya lo sé Pero no es por qué Derecha a su vida Vivir tiene cada cual Ya sé que esto a veces va bien Y otras veces más He vuelto contigo a estar Y más no te ha de importar A todos te comparé Y es tan solo a ti A quien elegí Si un día yo me equivoqué Luego comprendí Que tan solo tú eras la verdad Quiero tu perdón por mi proceder Esto es para mí la felicidad Mucho, mucho más que antes Yo te querré Otro como tú no lo encontraré De lo que antes fui Y me arrepentí Y si te dejé Nunca más lo haré Derecha a su vida Vivir tiene cada cual Ya sé que esto a veces va bien Y otras veces más Ya sé que esto a veces va bien He vuelto contigo a estar Y más no te ha de importar A todos te comparé Y es tan solo a ti A quien elegí Y si un día yo me equivoqué Luego comprendí Que tan solo tú eras la verdad Quiero tu perdón por mi proceder Esto es para mí la felicidad Mucho, mucho más que antes Yo te querré Otro como tú no lo encontraré De lo que antes fui Y me arrepentí Y si te dejé Nunca más lo haré Ninguno me puede juzgar Ni tampoco tú No. 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 Gracias.